Estás escuchando You Music, tu vecino de 8 años que cada semana parece que tiene un examen de flauta, de flauta dulce, entonces todas las semanas ahí está dándote la oreja, de Vodafone y en Europa FM, y ahora sí hoy tenemos a un artista que viene a presentarnos su primer trabajo, Dolerme, y yo qué guapo. Doleré, 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 ay Doleré, no puedo dolerme más, haber dicho mal, Doleré, Doleré las cenas de... Bueno, ¿quién ha venido hoy? Yo, por favor, es que estás tan mono, es que ya me he nublado. ¡Eles tú, Gokó! ¡Hola! ¡Ay, de verdad! Con lo bien que me había preparado yo esta presentación... Ya, pero es que la Navidad, el octurrón, está vuelto un poquillo... No te preocupes. ...y el petróleo es tan perfecto que me he hecho un lío. Ha puesto subjuntiva. Bueno, a ver, es importante que digamos que vamos a empezar a jugar Adivina la canción, ¿sabes cómo es el rollo del juego? Sí, algo más no he explicado. A ver, ¿qué tan he explicado? Pues que si va a sonar como un cachito de una canción, sí lo sé. Vale, el más rápido. ¡Uh, ojo! Manita rápida, Hugo, ¿eh? Manita rápida y tiene cara de ser competitivo, ¿eh? Claro, y hay que saber también un poquito cómo vas de oído musical. ¿Eres de los que reconoces? ¿Eres un Shazamuano? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo no, yo solo he ganado a Fran Perea. No, pues no, y también alguno, más, alguna más. Sí, no me suena, porque además Lorena es muy de ir con el invitado. No, para nada, para nada. Pero bueno, es que a ti te tiene muy visto. Hoy quería darlo todo y fíjate que he dicho mal el nombre del single, es una cosa que jamás me la perdonaré. Jamás, pero ¿qué hago para comer más? Del EP, del EP, no del single, del EP. Déjala, déjala. Ya cuando venga Semana Santa igual la hemos recuperado. Pero es que no sabéis que yo tengo todavía el resacón del roscón de Reyes. No sé, sí. Porque, por cierto, aprovecho para decir que este año los Reyes, por mi casa, se les ha olvidado pasar. Porque no tenían el permiso para ir para atrás. No, no vamos a formar de esto un drama. Tampoco me llegó el EP para saberme qué es el nombre de esto. No me llegó. No te conocía. Lo acabo de descubrir hoy. No te conocía. Me parece fortísimo. Venga, entonces, atención, primer sonido. Ay, qué bonita, qué bonita. Muy fuerte Carlos Marco, que no la sepas tú, ¿eh? Claro, no, porque ya la he escuchado. Vale, pero podrías haber dado tú. 11 razones. ¡Aitana, 11 razones! ¿Qué es lo que te trae entrevistándola? ¿Te fallo? Ah, no, no, eh. Por eso se la sabe. Y es verdad que este disco de Aitana, dicen que tiene como un sonido muy dosmilero. Sí. Un sonido muy dosmilero para vosotros, ¿a qué sonaría? Porque igual os pilla muy lejos. A mí no tanto, yo cuando era joven, yo. A él sí le pilla lejos. Hugo, ¿qué tienes tú por entendido, por ese sonido dosmilero? Pues, no sé, realmente, como algo innovador, ¿no? Por aquella época, pero, no sé, es algo, o sea... Como un pop muy limpio, a lo mejor un pop más sencillo, un pop... ¿Qué entendemos? Un pop rock español. Un poco para que ella lo que está haciendo es mezclar su esencia con la música de casi toda la vida, por así decirlo, ¿no? Hombre, es que es muy fuerte, o sea, porque tú imagínate dosmilero y estamos diciendo ¿cuántos años tenías tú en el dos mil? ¿Diez? Cero. Cero. Ah, ¿de qué año eres? Yo soy del 99. ¡Oh, qué fuerte! ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, entonces aquí no se puede venir a quejarse uno, ¿eh? Aquí no se puede venir a quejarse. ¡Qué maravilla! O sea, que claro, prácticamente contigo nació este género. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, oye! ¡Un pop rock limpio! Vale, pues de momento, punto para Carlos Marco. Continuamos. Segundo sonido. Oye, pues este ha sido bastante rapidito. ¡Rapidísimo! ¡Qué fuerte! ¡Es The Weeknd! ¡The Weeknd! ¡Madre mía! ¡In your eyes! ¡Pero así estábamos! A ver, a ver, a ver, calla, calla. ¿Lo tenemos? Vale, es verdad que aquí he bicheado. Era un poco para ir a favor suyo porque había bicheado y había visto que tú has dicho que te gustaría colaborar con The Weeknd. Sería una pasada. Claro, ¿tema favorito de The Weeknd? Blame the Lie. Ah, ves, es que yo te voy a decir. O la de Starboy. La de Starboy está muy guapa, ¿eh? ¿También? Sí, escuchadme. Vale, y si no podemos colaborar, por ejemplo, como en este 2021, porque claro, ahora ya estamos en 2021. A lo mejor este año nos pilla apretados. ¿Con quién te gustaría colaborar? Bueno, pues mira, con Carlos Marco también. Ah, con Carlos Marco también. Claro. Ah, bueno, sí, hombre. Bueno, no, pero... A ver, o sea, que estamos a ver muy pronto del año, que sí que se puede trabajar. Yo quiero colaborar con todo el mundo, hombre. Vale, con Carlos Marco, pero ¿qué cantaríais? ¿Qué temeríais? Ah, bueno, ¿uno nuevo? Claro, pero nosotros hemos estado allá en el estudio. Vale, pero quiero saber, género musical, ¿por dónde tirarías? No, haríamos una mezcla. ¿Y tomaríais para hacer algo diferente o algo que ya manejáis los dos? Una mezclilla. Sí, algo diferente también, mola. Sí. Ah, oye, mira, pues he visto bastante compenetradas. Hombre, si ya estuvimos en el estudio. Entre rubios no entendemos. Ay, mira, oye, pues ser rubia, chicos. ¿Cómo cantar el escolar? Venga, va, tercer sonido. Antes tú me pichabas. Joder. Ahora yo picheo. Antes tú me querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Ya de aquí para abajo. Vale, entonces, obviamente, punto para Hugo. Yo perreo sola de Bad Bunny. Oye, no me dejes ganar, por favor. No, no, si no te dejo ganar, es solo fuerte. ¿Pero cómo no sabías esto? Porque es que va muy rápido. No, perdóname. Es que la he alineado hasta yo. O sea, con los dos temas acordes. Y ya está, podemos pasar de tema y dejar de incidir en la llaga. Hoy trae soy un EP, pero Bad Bunny sacó el año pasado tres álbums. Es muy heavy, ¿no? Ese hombre... ¿Qué opinamos de esto? ¿Igual Too Much? Se la ha montado muy bien, se la ha montado muy bien. Este hombre se la ha montado muy bien. Mira, también me gustaría colaborar con él. Oye, pues nunca se sabe. Oye, pues mira, si me estás viendo. El final del tour del mundo, ¿no? El tour del final del mundo, el final... Bueno, igual, algo que terminaba. La cosa es que esa forra saca los discos de esta persona. El final de algo era... Eh... Dos, uno. Dos, uno. Ahora yo piteo. A mí esto me encanta. Enflamando pasos verdes. Por eso lo perreo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Como se nota que en Navidad no puedo hacer nada. Siguiente, siguiente sonido. Temazo, ¿eh? Es Dua Lipa. Dua Lipa y el tema es... Ah, pero... El nuevo, ¿no? El... Que no sé del... Vale, va, pues me tienes que cantar un trozo. Nah, nah, nah. Eh... Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Vale, vale. ¡Léves, tí, tí, tí! Me encanta ese tema de Dua Lipa, qué mona. Bueno, de hecho, yo me hice este peinado porque quería ser Dua Lipa. ¿Eh? ¿Has visto? En su honor. ¿Qué te ha salido Regu? Pues, ¿eh? ¿Qué te ha salido Regu? Que me ha salido Regu, no, porque yo quise no hacer logos. O sea, me inspiré. Me inspiré en su peinado, por no copiar. Venga, va. ¿Oye, qué te ha dicho? Lo que ha dicho, no, es que es muy mala. Es una víbora, es una víbora. Hay que atarla y corto. Qué cabrón. Bueno, esto es un temazo muy para bailar, que la verdad que yo me lo ponía así como el día que quería salseo y salía a cenar, porque claro, ya sabéis tú, que no se puede hacer nada. Pero bueno, ¿qué temas ponéis para calentar el ambiente vosotros antes de salir de party o de cena ahora? Ah, tío, para calentar el ambiente. Sí. Pero calentar el ambiente no para ponerte un tema hot con la pareja. Calentar el ambiente me refiero cuando estás preparando un picoteo con los amigos, vienen a cenar seis personas a tu casa. Ah, a mí me gusta ponerme el canelita. ¿Canelita? El canelita. Ah, mira, bueno, rumbita también. Sí, sí. Claro. Claro, yo no es que no te haya probado nunca. Eso es siempre arriba. Me parece bien para antes de salir. Ya luego se pasa al reggaetón y ya luego me debo... Pero que qué vas a salir. Bueno, esto digo yo, que no se puede salir. Bueno, eso es una cosa buena, que como no sale en una discoteca, al final el mando... ¿Qué es esto? Ole. Ole. La elección de Hugo. Vale, que 3-0. 3-1. 3-1. Madre mía, de verdad. Siguiente tema. ¿Vale? Ah, esperate que me acuerdo del título. ¡Rebote! Venga, tema, el tema, ¿cómo se llama? Dime el tema, aunque sea. Que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Nombre del tema, 3-2-1, rebote. Tabú. ¿Cómo? Sí, es tabú. ¿Tabú? Tabú, no. No es tabú. 3-2-1, rebote. Carlos Marco. ¿Pero qué tiene? ¿Cómo va a tener un tabú? No es tabú, ha dicho. ¿No es tabú? Pero que lo que tiene ella, que es un tabú. Ella que tiene, yo que sé. O tendrá lo mejor un... ¡Tatú, tatú! ¡Tatú! Bueno, me di'melo. ¡Tatú, tatú! Nada, ha dicho para Hugo. Y yo, tabú, tabú. Y yo, ¿tabú? Claro, tabú, no se puede decir. Tabú no es tatuado en tu cuerpo. Es verdad, tatú. Es tatú. De Raúl Alejandro. Raúl Alejandro, que me gusta mucho. Raúl Alejandro. Te voy a hacer un tabú. Qué bien suena el nombre. Y luego Camilo, que me gusta mucho también, que ahora mismo, ¿no os habéis fijado que todos los bailes, o sea, todas las canciones, las hacen ya con su baile de TikTok? Hombre, a mí me encanta Camilo, tío. Camilo es guay. Tiene una personalidad también, que aparte de esas cantantes, personas humildes, ¿sabes? Qué bonito. Es muy dos mileros eso. Antes también teníamos los bailes. Todas las canciones tenían baile. Me dice, ven, 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 hace bam, bam, bam. Luego, boom. Eso no me acuerdo, pero bueno. Vamos a tirar. Vale, es verdad que hemos puesto un remix, ¿vale? O sea, que no es la original. Por eso me he despistado yo con el nombre. Sí, claro, pero ¿qué os parece que cada vez que saquemos un tema directamente ya el siguiente es el remix de ese tema cantado por más artistas? ¿Igual no es un poco coñazo? Porque es la misma canción cantada por otros artistas. Bueno, yo creo que eso sale, ¿no? Sí, hay algunos que hacen versiones guapas, ¿eh? O sea, si la versión está guay, no está mal. Pero claro, siempre está la original, entonces no vas a hacer una igual que la original. The Weeknd, ¿qué te pareció? Hawái, The Maluma y The Weeknd. Me aporto mucho, ¿eh? A ver, yo no quiero entrar en palomica. Bueno, no pasa nada, porque The Weeknd... Pero sí que es verdad que The Weeknd... O sea, ha sacado un álbum muy bueno. Muy, muy bueno. Y yo no veo mal que colabore con otros artistas y demás, pero es tan intocable, tío, este álbum. Pero lo digo yo que a mí me da igual quedar mal. Es verdad que no pega ni con cola. Que no está mal, oye, pero no pega ni con cola. Es que es de repente que se lo ha sacado y luego que aprenda a The Weeknd a pronunciar bien el español. Es que no se está hablando de ese tema. Es difícil. Pero bueno, que como es tu artista, no voy a decir nada. No, lo voy a decir... ¡Un tema más! ¡Venga, va! Pero no puede ser, se ha sonado un pito. Sí, 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 está completa. Madre mía del clóset, estápate, quítate el espalte, deja de taparte. Esa sí es topilada. Hombre, atrévete. El tema que en 2016 hace ya de este tema. Hace, no, 2006. ¿2006? ¿Esto lo bailarás en la discoteca? En 2016 no hace nada. Bueno, la discoteca. 2006, es muy heavy. Eso ya hace 14 años, este tema. Un juego muy fuerte. Bueno, aparte, fijaos que René ahora le han dado el Latin Grammy, ¿no? Por el tema de René. Sí, es muy fuerte, tío. Es que ese tema es fuerte, ¿eh? Es que menudo hit. O sea, atrévete. El tema, aparte, que habla como muy de él. Claro. ¿Qué os ha parecido? Está hablando de su situación mental. De su death máxima, ¿eh? Ah, pero yo no me he enterado. Tío, pues tienes que escucharla. Sí. O sea, habla de todas sus vainas de la cabeza, de cómo ves su manera de ver el mundo. Es increíble. Ah, qué guay. Y todo el mundo que la ve llora a ti. Hombre, yo debo decir que soy de las que vi el vídeo y lloré. Claro. Porque aparte es como escuchar una historia. Bueno, pero no vamos a ponernos tristes, porque este programa sí que se queda aquí con nosotros. Hugo Cobos con su EP. Dolerme, así que no moverse. No moverse. Doleré. Doleré. Doleré.